Ok maestro, ya hemos aprendido porque la música está maravillosa, la música está parable Eso, ahora Oye, qué rico, por favor Eso Así que rico, por favor Ay, ay, ay Oye Hoy que te fuiste, ya no he podido Besar a alguien y olvidar tu cariño Aún estás presente en mi corazón Mi amor mamá, porque el himno ha muerto Y por la noche te besó Tu retrato, véntame en ti Un día volverás Mamita Carmen, cariño Esa, cariño Esa, esa Cana dice Y mojo mi almohada Con mis lágrimas Porque te amo Porque aún te extraño Y mojo mi almohada Con mis lágrimas Porque te amo Y te extraño Mamá Ramamita Carmen Rosa Y que sigan la rumba Que sigan esa voz, señores Johnny Phil Bueno, Johnny Phil Y ahora bailamos Como dice Oye, eso Ahora, 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 vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle A verbo Jo A aquel día de tu santo Cuanto yo te conocí Entre besos y promesas Me entregaste su amor Pero hay cariño, me has engañado Creyendo que yo era dueño de riquezas Interesada, no me has querido Un falso amor fue tan solo interés Y ahora que el tiempo ha pasado Y el destino me ayudó Al saber de mi fortuna Ahora quiere regresar Pero hay cariño, me has engañado Creyendo que yo era dueño de riquezas Interesada, no me has querido Un falso amor fue tan solo interés Allá, allá, allá y mujer Interesada Qué rico sabor El marrón de York está Oye, qué rico, qué sabroso Y qué bonito Sigue lo que, sigue lo que, sigue lo que, sigue lo que, toma Y toma Toma chuculú, dame, dame chuculú Toma chuculú, toma, toma chuculú Chuculú a la derecha, toma Eso, dime, ahora si Con una cerveza y otra cerveza Traten de olvidar un marido ni buena esa mujer También por un pro, porque vamos fuertes Como unido al orden hasta que se fuese esa mujer Con una cerveza y otra cerveza Traten de olvidar un marido ni buena esa mujer También por un pro, porque vamos fuertes Como unido al orden hasta que se fuese esa mujer Nunca yo intenté buscar otro amor para olvidarla Sé que ella fuera primera y otra de mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Ella que rico Sigue, sigue la rumba, sigue, sigue el sabor Eso, ella que bonito Aunque no creo que hay Aunque no creo que hay Le vamos a mencionar esta noche Aunque no creo que hay ¿Dónde están las chicas solteras esta noche? ¿Dónde están las chicas solteras? Solteras 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 Tú vives equivocada. Yo me loco que lo di sin medida. Yo me loco porque amor te guía mi manía. Oye, ¿qué sabes que jamás tú me has querido? Que imposible para mí echarte al olvido. Mujer, ¿qué es lo que te quiero? Te voy a darme en tu vida. No vienes de esa manera. Pues vives equivocada. Seguiré, seguiré guichando para demostrarte amor. ¡Ajá! ¿Cómo dices? Seguiré tragando para demostrarte que no estoy derrotado. Aunque tú no estés, seguiré luchando. Seguiré luchando. Aunque tú no estés, ¿cómo me ha dolido? Cuando me dijiste, el echarme a los dedos. Echarme a los dedos. Esa, ¿cómo me ha dolido? ¿Cómo me ha dolido? El echarme a los dedos. Eso, qué rico. A mi chica, a mi chica, a mi chica no le gusta el caramelo. A mi chica no le gusta el caramelo. ¿Por qué le gustó yo? Sí, sí. ¿Por qué le gustó yo? Sí, sí. ¡Eso! Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dime que tiene el corazón que está sufriendo. Dime que tiene el corazón que está llorando. Dime que tiene el corazón que está sufriendo. Dime que tiene el corazón que está llorando. ¿Por qué te quejas si ayer lo dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no sufrí de retener? Hoy que está lejos, sabes bien, la falta de su amor. Llámale y dile que la quieres, compañero. Dime que tiene el corazón que está sufriendo. Dime que tiene el corazón que está llorando. Dime que tiene el corazón que está llorando. Buena Betty, Carla, Carol. ¡Ahora sí! Ahí estamos, seguimos disfrutando. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le pegás al sillón? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le estás plantando? ¡Gracias!